El Ayuntamiento local en articulación con la dependencia de mantenimiento municipal, Instituto Municipal de Hacia Urbano y la ayuda inherente del Ministerio de Ambiente e Ingeniería Municipal, inició en la entidad colonesa jornada de limpieza denominada Plan Cayapa. El mismo partió desde el kilómetro 5 de la parroquia Santa Bárbara. Los trabajos ejecutados consta de la recolección de escombros, poda de árboles y el desmalezamiento de áreas verdes, acción que beneficia a la comunidad en general. Así lo indicó Rosa Sánchez, directora de la División de Mantenimiento y Servicios Públicos. Siendo el Plan Cayapa a nivel del kilómetro 5 y medio hasta Santa Bárbara, con la limpieza, el desmalezamiento y la recolección de escombros a lo largo del lugar. Queremos embellecer nuestro municipio y queremos darle un ambiente renovado a toda esta área. Especialmente aquí tenemos un área donde tenían por costumbre echar los escombros en una placita que es para la recreación, que es para el esparcimiento de los mismos habitantes del sector. Del mismo modo, instó a la colectividad a no arrojar desechos sólidos, así como a unirse al rescate y al mantenimiento de los espacios para poder contar con una ciudad limpia. Ahora, que este esfuerzo enorme que estamos haciendo entre el vertedero, el IMAO, Higienería Municipal, Taller Municipal, Mantenimiento, el Ministerio del Ambiente y la alcaldía en su conjunto, permanezca. Que no vuelvan a echar escombros, que no, de todas maneras, estamos aplicando las leyes de incidir, de haber una incidencia al respecto, tomaremos la medida necesaria, porque el pueblo tiene derecho, la comunidad tiene derecho a disfrutar de esa área de esparcimiento, no para que la tomen como área de desecho. Entre tanto, Mauro Rincón, representante de Ingeniería Municipal, indicó. Entramos aquí en el kilómetro 5, prestando el apoyo a la gente de mantenimiento de ambiente, para darle un mejor vista a las plazas, ya que la han tomado para botar desechos, para tener escombros y eso. Entonces, estamos aplicando el plan Cayapa, gracias a Dios, vamos a nuestra alcaldesa, estamos empezando por el kilómetro 5, Dios mediante, pasaremos aquí al 5 y a San Carlos y a diversas plazas que nos consigamos, para ir poniendo los ambientes mejores posibles que se pueda ver, para que los coloneses disfruten de un espacio libre, libre de escombros y de sucio. Las labores de limpieza son posibles tras la solicitud emanada por el Ejecutivo local. Las mismas serán desplegadas por los sectores que lo ameriten, especialmente en plazas, para brindar a los infantes su lugar de esparcimiento. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, María Ángela Pérez.